La situación legal de Laura Oso parece que se está complicando cada vez más. La conductora peruana muy pronto podrá verse la cara, frente a frente con la justicia. Esto porque al parecer un juez federal ordenó su captura para que la Fiscalía General de la República actúe directamente en su contra. El juez noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, negó una suspensión definitiva con la que la señorita Laura intentaba frenar por tiempo indefinido que ella entrase a las instalaciones de la policía. Fue este mismo juez quien le otorgó un freno provisional para que ella llegara a las instalaciones. Como condición, ella tenía que pagar 300 mil pesos, además de entregar su pasaporte. Sin embargo, Laura Oso no acudió al juzgado y tampoco entregó este documento. Por esta razón, el juez acaba de ordenarle a las autoridades que sí se la lleven a Santiago. El Guito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Con sus propias palabras, el juez aseguró. Se niega la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión promovido por el defensor particular de la quejosa, Laura Cecilia Bozzo, en contra del acto. De esta manera, el juez determinó declarar sin materia el amparo promovido por Laura Bozzo. Ahora se acaba de dar la orden de que la FGR debe de agarrarla. Otra de las cuestiones que también está cargando Laura Bozzo en su espalda son por parte de su expareja Cristian Suárez. De acuerdo con el abogado del cantante, Diego Trimarco, Laura intentó quitarle la vida en una ocasión a Cristian. Por esta razón hicieron una querella legal en su contra. En caso de que el actual proceso que tiene Laura Bozzo concluya con llevarla a las instalaciones de la policía, la otra querella legal por parte de Cristian podría acarrearle muchos más contratiempos. El abogado de Cristian Suárez explicó para el programa Ventaneando. Creo que esta causa va a ser un agravante para la situación actual que está viviendo Laura. Es un cúmulo de cosas que complica su situación jurídica. Cuando son dos penales uno de engancha, pero después es el Estado el que debe continuar. Lo que puede hacer Cristian es desistir de su calidad de impulsar el proceso, pero es el Estado el que debe determinar esa circunstancia. Para finalizar con su entrevista, el abogado de Cristian aseguró que aunque las autoridades mexicanas están tratando de localizar a Laura Bozzo, la conocida señorita Laura sí se ha puesto en contacto con su expareja. Se dice que Suárez le está mostrando todo su apoyo y comprensión a Laura Bozzo. No obstante, sí advirtió que esta situación no convertiría a su cliente en una especie de cómplice. Para este momento podemos decir que el futuro de Laura Bozzo está más que incierto. Por esta razón yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros. A lo largo de su extensa carrera, Laura Bozzo ha sido muy controversial. Ella ha estado apoyando y señalando a muchísimas personas a lo largo de su trayectoria, pero ahora parece ser que todo está por cambiar. Aunque este caso parece que no tiene fin. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.